Muy buenas a todos amigos y amigas de Locurasana Fitness, hoy vamos a hablar de cómo bajar los niveles de colesterol. Como sabemos, el colesterol alto puede llevarte a padecer de múltiples enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis. Pero antes de decirte cómo bajar el colesterol, te diré algunos mitos y errores muy comunes que se cometen al buscar reducirlo. Vamos a empezar. Primer error, pensar que el colesterol es malo. Lo primero que tenemos que entender es que el colesterol no es perjudicial en sí. Solo es perjudicial si lo tenemos por exceso o por defecto. Realmente el colesterol es una molécula de naturaleza grasa y de origen animal. Probablemente no conseguirás colesterol en ningún alimento de origen vegetal. La verdad es que el colesterol es fundamental para tu cuerpo. Por ejemplo, este mantiene la fluidez en las membranas celulares, ayuda al correcto funcionamiento de tus hormonas y te ayuda a sintetizar vitamina D. Es decir, es una molécula que tu cuerpo necesita y fabrica por sí sola. Así que pensar que el colesterol es malo es como pensar que tu sangre es mala. Segundo error, evitar el colesterol. Cuando queremos bajar el colesterol, lo primero que pensamos es que debemos comerlo menos. Pero la ciencia nos dice que el colesterol que adquirimos por medio de la dieta no aumenta significativamente el colesterol en sangre. Es decir, si te comes un huevo que contiene 200 miligramos de colesterol, no quiere decir que estarás a punto de llegar a tu límite de colesterol diario. Y esto es porque nuestro cuerpo regula la cantidad de colesterol de la dieta y puedes fabricar menos si es necesario. Así que puedes comer alimentos sanos, ricos en colesterol como los huevos y las sardinas sin ningún problema. Y si no estás muy convencido de esto, en la descripción te dejaré evidencia científica actualizada donde encontrarás que hay alimentos ricos en colesterol como el salmón que han demostrado tener un impacto positivo sobre los niveles totales de colesterol. Tercer error, consumir alimentos de mala calidad. Por otro lado, existen alimentos libres de colesterol que pueden afectar tu colesterol en sangre. Por ejemplo, una galleta azucarada es un alimento no animal que no tiene nada de colesterol pero te puede aumentar el colesterol malo por su gran contenido de azúcar y grasas trans. Esta puede ser una razón por la cual algunas personas que, aunque no consuman animales, pueden presentar niveles altos de colesterol. Cuarto error, comer bajo en grasa. El comer bajo en grasa tampoco te ayudará a bajar el colesterol. Así que tener una dieta llena de productos light, evitando hasta el más mínimo gramo de grasa posible, es un gran error. Las dietas bajas en grasa no son efectivas para mantener un peso saludable a largo plazo. Como dijimos antes, nuestro cuerpo necesita grasa. Así que no tienes que comer menos grasa, sino una grasa de calidad. Quinto error, pensar que las grasas saturadas aumentan el colesterol. Las grasas saturadas todavía se siguen demonizando por muchas personas. E incluso por muchos profesionales de la salud desactualizados. Realmente, existen muchos tipos de grasas saturadas con efectos muy diferentes sobre tu salud. Así que todo depende del tipo de grasa saturada. Si viene de productos industriales, como las carnes procesadas y quesos de mala calidad, las debemos evitar. Y si proviene de alimentos naturales como los cocos y los huevos, las podemos consumir. Sexto error, utilizar estatinas como única solución. Utilizar medicamentos para reducir el colesterol puede ser efectivo, pero no necesariamente disminuye el riesgo cardiovascular. De hecho, las estatinas solo aportan una reducción real de la mortalidad a personas que ya han desarrollado claramente una enfermedad cardiovascular. Es decir, tomar estatinas no va a evitar que desarrolles enfermedades cardiovasculares si sigues teniendo hábitos poco saludables. Obviamente, yo no tengo ningún interés en contradecir las recomendaciones de tu médico, pero te recuerdo que existen métodos naturales, económicos y muy efectivos para reducir el colesterol. Y los vamos a ver a continuación. Ahora sí, la fórmula para bajar el colesterol es bastante simple. De hecho, es tan simple que no te la vas a creer. Incluso puede que no te guste por lo simple que es. Pausa este video y si quieres adivinar cuál es, escríbelo en la parte de los comentarios. De vuelta al video, te voy a decir la fórmula para el colesterol. Y la fórmula es tan simple como comer comida real. Eso significa que tienes que comer más frutas, más verduras, frutos secos, legumbres, tubérculos, semillas y evitar en todo lo posible comer azúcar, harinas refinadas, carnes procesadas de mala calidad y también procura en todo lo posible tomar menos alcohol, hacer más ejercicio, dejar de fumar, respira aire puro y controla el estrés. Y en definitiva, adquirir hábitos de vida más saludables. Bueno amigos y amigas, eso fue todo por ahora. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre decimos, que siga la locura. Gracias por ver el video.